¿Qué es el funcionario de la Secretaría de Gobernación? Y aquí hicimos la llamada, porque creo y así lo confirma la presencia de los funcionarios, esta comisión ha construido una relación muy respetuosa con la Secretaría de Economía y sus órganos integrales, de tal manera que me sorprendía que no fuera el propio subsecretario o el secretario Ferrari el que me llamara para decirme que por motivos de agenda no íbamos a contar con el beneficio de los funcionarios que nos acompañan. Afortunadamente después de establecer comunicación con el secretario de Economía y respectivas discusiones internas del Ejecutivo, diferentes miembros del Ejecutivo, afortunadamente se mantuvo el compromiso, el compromiso informal, porque no había ni exigencia de comparecencia, ni cartas de por medio, era simplemente una invitación a esta sesión de trabajo, por lo cual estoy aún más reconocido por la presencia de los funcionarios que nos acompañan. No sé cuáles serían las consideraciones de la Secretaría de Gobernación, probablemente temían de que este tema se llevara a un nivel de politización que no sea necesariamente el enriquecedor dentro de la discusión. Creo que la evidencia de cómo se ha conducido esta visita de los funcionarios y cómo hemos analizado los temas por el bien de los consumidores, deja clara constancia de cuál es la visión y la preocupación de los integrantes de esta comisión y por lo tanto que esperamos que esta relación positiva en favor de los consumidores se siga desarrollando. Muchas gracias, muchas gracias, sobre todo dadas las circunstancias por su presencia. Segundo, ya en el tema planteado y gracias a la ilustración tanto de ustedes como de mis compañeros diputados que participaron en las preguntas, yo diría que sin duda por ahí hay un hecho que dice que si camina como pato, grasnea como pato y aletea como pato, pues es pato. Y creo que los consumidores de este país a través de varios años han demostrado de que algunos, no todos los empresarios dedicados a este sector, pues consideran que sus márgenes de ganancia no son los óptimos y por lo tanto han abierto una puerta ahí de participación indebida para poder lucrar de una manera indebida y haciendo participes a funcionarios públicos. No me cabe la menor duda de la honorabilidad de los compañeros funcionarios públicos que aquí nos acompañan, sin embargo, me gustaría recordarles a aquellos que tienen la suficiente edad para recordar, la moraleja que nos dejó una película muy famosa en la historia de la cinematografía mundial, ser pico, ustedes recordarán aquellos que comparten la edad suficiente para haberla disfrutado o que son sinófilos como para haberla visto posteriormente. No es suficiente ser honorables, no es suficiente cambiar prácticas si no estamos dispuestos a que los culpables paguen, porque en este país son demasiados años de demasiados villanos de todos los colores y las tenencias políticas para que no tenemos un compromiso de una vez por todas para parar la corrupción en México. Y en ese esfuerzo, creo que la corresponsabilidad es de todos. Si creemos que con seis verificadores de bajo nivel se va a tapar un problema, lamentablemente la única señal que estamos mandando es que es correcto seguir abusando del consumidor por cualquiera de los motivos que esto represente. Y lo que más preocupa es que en la cabeza de este gran, 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 gran escándalo, está una funcionaria que ya no es parte de la Profeco, que era la subprocuradora de verificaciones, quien lamentablemente está casada con el secretario de la Función Pública. Esto nos lleva a un dilema fundamental, ¿está la Iglesia en manos de Lutero o cuál es la circunstancia que está atravesando el país? Simplemente los conminos, señores funcionarios públicos, a que con la honorabilidad y con la transparencia que han venido a esta comisión, continúen su responsabilidad, caiga quien caiga. Esa es una responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la Función Pública. Les agradezco infinito su presencia, seguirán contando en esta comisión con la mayor colaboración posible y seguiremos pendientes de los avances de un mecanismo que ojalá de una vez por todas nos ayude a proteger a los consumidores y de que al mismo tiempo estemos dispuestos a mandar una señal clara que la corrupción tiene cero tolerancia en este país. Gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.